Bueno, nos encontramos después de la película a un final, un plano desolador. A mí me dio esa sensación, esas dos mujeres que amaron a lo... Sí, terminamos todos un hombre lobo culposo, con un montón de cuestiones así que no estábamos acostumbrados a ver. Pero bueno, para empezar a analizarlo un poquito, estructurar esto, un poco también desde lo técnico y demás, vamos a pensar en esa secuencia de créditos. La secuencia de créditos que ya nos muestra el monstruo, o sea, ya está, no hay nada, obvio. Era una persona con un poco de pintura azul en la cara, tampoco era cuestión de ponerlo como una gran sorpresa. Así que decíamos antes con Canela, parecía que tenía sombra de ojos, creo que podríamos haber logrado ese efecto nosotras también. Pero bueno, totalmente, fácilmente, para ir a bailar en los 90, por ejemplo. Pero bueno, en esa imagen de él, ya se lo ve llorando, ya vemos también que no hay una intención de tener ningún factor sorpresa con la aparición del monstruo. ¿Por qué? Porque la película va a dar un giro acá de lo que estábamos acostumbrados a ver y ya no se va a tratar sobre las aventuras o desventuras de ese monstruo, sino que se va a tratar más de descubrir el origen y de analizar ese origen que en este caso, como decíamos antes, va a tener mucho que ver con lo religioso, con lo mítico. O sea, incluso que arranque llorando, de alguna manera va a marcar el camino de que va a ser un viaje de sufrimiento. O sea, un hombre lobo disfruta de todo lo que le pasa y lo vive con mucho dolor y mucha culpa. Nada, exacto. Veníamos acostumbrados a un monstruo de Frankenstein, por ejemplo, que le decían, anda a buscar a una chica para matar, para volverla a tu novia. Y él no tenía ningún tipo de juicio moral, porque la película misma sostenía, digamos, esa premisa de, bueno, ¿qué pasaría si no supiéramos la diferencia entre el bien y el mal? Acá él conoce absolutamente la diferencia entre el bien y el mal. Hay una dimensión moral que está atravesando absolutamente toda la película y que lo atraviesa a él y que, de hecho, hace pedir que lo maten al final. Sí, y esa dimensión moral aparece encarnada por la iglesia, que dentro de la película ocupa el lugar de dar las explicaciones pertinentes frente a todo lo que ocurre. A ver, sabemos que el hombre lobo es hombre lobo o se convierte en hombre lobo porque nace un 25 de diciembre, ¿sí? El nacer un 25 de diciembre lo ubica casi en la otra cara de la moneda del mundo jesucrístico, ¿puedo decir? Jesucrístico, sí, es que sí, pero bueno. Jesucrístico. De alguna manera es como un ser que forma parte del mal y, sumado a eso, es un hijo producto de una violación. Entonces, toda esa carga que está puesta en ese pobre sujeto que es león, el cura desde el lugar de la iglesia va a estar todo el tiempo tratando de controlarla y de mediarla y de explicarle, de alguna manera, qué cosas puede hacer para poder salir de esa maldición de haber nacido el día después de Cristo. Esto es algo que diferencia a las películas de, a esta película de hombre lobo inglesa de las norteamericanas porque justamente el origen del convertirse en hombre lobo está dado en el nacimiento y en la maldición, en cambio en las norteamericanas tiene que ver con una mordida. O sea, ahí ya hay una diferencia fundamental entre lo que serían las películas norteamericanas y la inglesa. Sí, exacto. Ya nos corremos totalmente de los mad doctors, como decíamos, de los doctores locos y de la explicación científica y de la ciencia ficción, aun cuando esto está en la misma época del furor de la ciencia ficción, estaba terminando recién esa cuestión. Acá nos corremos totalmente y es una explicación totalmente mitológica. O sea, no tenemos ningún asidero en nada real, en nada real. Por eso es una película también extraña, porque en Inglaterra existe toda esta cuestión de la censura, como decíamos antes, y gran parte de eso también implicaba que tengan que explicar que todo tenía un origen racional. En esta película eso no está. Evidentemente eso se pudo como sortear y no tuvieron que hacerlo. Por ejemplo, películas que hasta en algún momento pensamos en pasar en este ciclo, como The Bull, por ejemplo, con Boris Karloff. Es una película que parece como que hay un resucitado y finalmente todo tiene una explicación racional y precisamente esto respondía a las necesidades de los sensores, de que todo tenga una explicación y nada sea sobrenatural. En esta película sí existe lo sobrenatural, pero creo que solo puede existir porque está de la mano de lo religioso y porque al fin y al cabo esto resulta operativo también para manejar un poco a la gente. Ese tendrá objetivos un poco más grandes con que le tengan miedo, digamos, al demonio y demás. Con esas escenas hermosas también hay que admitirlo, porque con poca plata, con un vuelto han hecho muchas cosas las Hammer. Con esta escena, por ejemplo, que nos recuerda un poco al padrino, de hecho, en la que tocan el agua y el agua empieza como a hervir y demás, que nos hacen hincapié todo el tiempo, van hacia lo religioso. Está bastante bien porque es algo absolutamente diferente, es como un terror más católico, distinto. Es un terror católico y es un terror que tampoco puede escapar de contextos, esto que decíamos antes, o sea, la iglesia ocupaba un lugar determinante dentro de la censura de la época, esta película lo sufrió, entonces es entendible que el lugar que ocupe la iglesia dentro de las películas sea determinante y esté siempre del lado opuesto del mal. Ese lugar que decía Mariana, que antes ocupaban los McDoctors, acá está relegado o entregado a el cura empático, que va a intentar, por todos los medios, alejar a este chico de la maldición que pesa sobre él desde su nacimiento. Sí, exacto, porque además acá hay como una cuestión también del carácter monstruoso, ya no se habla tanto, como que la transformación de él a monstruo, no solamente por una cuestión presupuestaria, deja de ser tan importante, sino que también deja de ser tan importante porque todo el tiempo se está hablando de algo que viene dado por el carácter, como una buena persona, un alma débil permite que le suceda, un alma que es buena, todo el tiempo están hablando de eso, eso también es nuevo, antes como que lo monstruoso estaba totalmente anclado en lo físico, a ver, yo no sé si el monstruo de la laguna negra era bueno o era malo, sabía que estaba bien y que estaba mal, sabemos que este sí lo sabía perfectamente y fue su condena. Sí, y si también te pones a pensar, estaba pensando como que quizá es el carácter humano lo que más genera miedo o angustia dentro de esta película porque justamente un hombre de religión puede sufrirlo, porque lo que le pasa es algo que es ajeno a él, o sea, no tiene que ver con que se juntó con gente incorrecta, lo mordió con el conocido, sino que es algo que pesa sobre él desde su nacimiento. Y hay como un punto de contacto con la novia de Frankenstein porque justamente en esta segunda película lo que vemos es el proceso de humanización del monstruo. Acá también lo que más importa es ese hombre, ese ser humano que sufre y no tanto ese monstruo que mata. O sea, en los dos casos hay como, se hace hincapié justamente en el carácter doliente o sufriente del sujeto que es monstruoso. Exactamente, y después otra línea de lectura también que es importante y que un poquito adelantamos en la intro, tiene que ver con lo sexual, ¿sí? Por un lado, bueno, por la presencia de un hombre lobo que sabemos que llama un poco a toda esa cuestión y a lo bestial de lo humano, pero por otro, o siempre se utilizó por lo menos como símbolo de ello, pero también porque estamos hablando de una productora muy distinta a la Universal, la Hammer se ha permitido siempre tener un simbolismo sexual muy marcado y también muy vinculado con lo grotesco que si queremos también lo podemos conectar. Tenemos escenas como, por ejemplo, ya para pensarlo un poco más técnico, como el casamiento al principio cuando llega el mendigo. Tenemos ese tipo de escenas en las que, por ejemplo, vemos a toda la gente amontonada, todos riéndose, bocas abiertas, todas las aperturas que podemos llegar a pensar en las que se ve bien, por ejemplo, ese ganso que viene ahí que la chica no quiere consumir y demás, que es toda una porquería, bueno, todo eso remite un poco al imaginario grotesco y lo grotesco también remite un poco a lo sexual, al menos en ese momento en el que estábamos pensándolo. El hombre lobo un poco viene a personificar todo eso y lo que tiene también la película de complicado es la cuestión femenina, que eso lo vamos a ver en toda la carrera de la Hammer, en realidad hay la sexualización total, vamos a ver esos escotes un poco innecesarios también todo el tiempo, pero que son casi un personaje dentro de la productora. Y aparte hay algo también que pensaba, como las mujeres se pueden separar en dos grandes grupos dentro de la película, las que uno piensa que son vírgenes, como la Cristina creo que era la pretendiente de León, o las que de algún punto ya están de vuelta como la madre que lo cuida a él cuando su verdadera madre muere. Cuando están lejos de estar sexualizadas, son una cosa, son por lo general vírgenes buenas. Ahora, las que ya pasaron por una actividad sexual son prostitutas. Sí, no hay un término medio. No hay un término medio, o sea, no hay una mujer común y corriente, sino que son extremos constantes. De hecho hay una especie de homologación de la madre de León después de ser violada, que queda embarazada y se va a vivir como al bosque, ya le escapa, porque en realidad la quieren violar todos, en realidad la quieren acosar todos continuamente. Ella se escapa y lo que va a decir el narrador, que después va a ser quien cría a León, va a decir, estaba viviendo en el bosque como un animal, como un animal embarazada, o sea, había ahí como un proceso de volverse monstruo solo por haber sido violada y por estar sufriendo esta especie de body horror que sufrimos las mujeres cuando quedamos embarazadas, o sea, y con todo su cuerpo desplazando lo que ella era. Entonces la mujer también está un poco homologada con lo monstruoso, dado su carácter sexual, o sea, en tanto la mujer es sexualizada, se vuelve monstruo en las películas de la Hammer también. Tal cual. Así que bueno, esta película también, recuerden, es de un director que nos parece muy importante nombrar, es de Terence Fisher, Terence Fisher fue uno de los primeros que empezó con la Hammer y fue el primero que hizo La Maldición de Frankenstein, también recuerden que la Hammer hizo como una, hay como una movidita media rara con las películas de la Universal, que solamente tenían registrado también el maquillaje y demás, entonces se encontró ahí como el espacio para ir y cambiarles el foco. Entonces, por ejemplo, Frankenstein, La Maldición de Frankenstein, no se trata del monstruo como sí se trata la película de la Universal, sino que se trata de la locura del varón Frankenstein. Siempre van a ir por otro lado, y así tienen varias estrategias que hablaban. Es que hay que reconocerle a la Hammer también algunos méritos, ¿no? Porque digo, cuando uno simplifica la historia de algo, siempre lo que hace es como ser un poco injusto con ese algo. Con la Hammer pasa un poco eso, o sea, siempre decimos, bueno, de alguna forma toman las películas de la Universal y hacen sus propias versiones, pero también las mejoran. El Drácula de Christopher Lee es el primer Drácula que muestra sangre, y ahí lo que decía María en el componente sexual, las mujeres que buscan ser mordidas como una suerte de generar intimidad con el monstruo, los tipos logran el primer Drácula sanguino, liento, que es algo que fue como muy pregnante y que aún hoy sigue estando social, es decir, no podemos separar la sangre de Drácula. No, no podemos negar que nos mostraron otra parte de las historias que ya conocíamos y que estaban en el imaginario, y por ende te abren la puerta a pensarlas de otra manera, y creo que todas estas historias de monstruos y terror, pensadas de este modo, sexualizadas y todo lo que ya sabemos y lo que veníamos charlando, nos abrió la cabeza un montón para después producir cine moderno, porque también tenemos que pensar en todo lo que aportó a nivel técnico la Hammer, también esas escenas con esas luces estridentes atrás, siempre que hay pecado dando vuelta en su cine hay luces como de neón pareciera por atrás, y eso es algo que les viene dado a ellos, que está buenísimo, y que tenemos que agradecérselos de alguna forma también. Y este director, Terence Fisher, va a tener mucho que ver, además de que, no dijimos al principio creo, pero que fue el primer director que dirigió una película de terror en Technicolor, que no es poco, porque es un cambio de paradigma absolutamente distinto, y por eso fue posible, por ejemplo, mostrar la sangre que decía Caner recién, o sea, tenía cierta importancia porque tenían la posibilidad de mostrar en color, ¿sí? Eso es importante. También debemos reconocer que esta película, como para hablar un poquito mal de ella, llega en un momento donde ella estaba quedando vieja, o sea, es una película del año 1961, una película de monstruos del año 1961, que se da casi en el mismo contexto en el que, en Estados Unidos, el terror de monstruos se diluye y se pasa para el lado de la ciencia ficción, y el terror per se empieza como a construirse a partir de la psicosis de Hitchcock. Entonces está como a medio camino, porque es una película de monstruos a color, pero que ya para esa época está quedando vetusta, ya está como llegando a su fin. Sí, exactamente. Bueno, como habrán visto, del monstruo se puede hablar mucho, se puede hablar al infinito, y no es algo que murió y terminó en la década de los 50 o de los 60, sino que se fue resignificando en los 70, en los 80, en los 90, y así hasta el día de hoy. Siempre nos encontramos con películas que trabajan o elaboran lo monstruoso, tratando de dar cuenta un poco de cuáles son los miedos o las ansiedades de la sociedad de ese momento. Entonces lo que pensamos con Mariana era tirar como un par de recomendaciones, por si están interesados en seguir profundizando en el tema, que están piolas para esta película, pero también para el recorrido que fuimos haciendo. ¿Querés comenzar vos, Mariana? Dale, comienzo yo. Sí, una película que salió hace muy poquito, que está en todos los portales, no digamos cuáles, porque después tampoco queremos hacer apología a que se pirateen las películas, pero bueno, uno a veces tiene que recurrir a eso. Estamos en cuarentena, o no, no me acuerdo, ya no sé si estamos en cuarentena. Pero una película muy linda, que se las recomiendo mucho, que es Censor. Es una película de 2021, o sea, se estrenó hace muy poquito, de hecho la fecha de estreno parece que fue en junio, así que se ve que me la fané en el momento perfecto. Y les recomiendo a todos que también lo hagan, la película la dirige Prano Bailey Bond, yo no la conocía, es una directora que la verdad desconocía. Tendríamos que ver a ver si hizo algo antes, que la verdad no hice esa tarea de fijarme. Pero la película habla puntualmente de la censura en Inglaterra. Ella es una censora de ese momento y te muestra, lo que tiene de copado es que muestra cómo era el trabajo, de qué manera y con qué criterios lo hacían. Después obviamente la película vira hacia el terror y obviamente el censor empieza como a enloquecer y a tener que aplicar censura sobre su propia historia, porque al fin y al cabo debe ser un poco así la vida del censor en sí. Así que es una película muy recomendable, censor de 2021. Está en todos lados para verla. Sí, está en extremio, está en blog horror, anda dando vueltas por ahí. Sí, sí. Otra recomendación que tiene que ver con lo que dijo Mariana, que es básicamente con la censura y con Inglaterra, es un libro que, y lo voy a decir, Mariana me lo regaló para mi cumpleaños y a Leonardo también, les mando un beso, muchas gracias. Un libro de... Besoleo. Un libro de la editorial Puerto Menguante que se llama Hammer Films, que básicamente lo que hace es hacer un recorrido por todas las películas de la Hammer, contando detalles conocidos y no tan conocidos sobre las diferentes producciones. O sea, es un libro que se focaliza directamente en la productora, que se separa temáticamente en monstruos, pero que mezcla como diferentes películas que no necesariamente tienen que ver con esos monstruos importantes de la Hammer. Ok. Y como última recomendación, algo que a Mariana y a mí nos gusta mucho, que es la serie de Eli Roth, no sé si la vieron, se llama Eli Roth's History of Horror, es una serie que tiene dos temporadas, creo que de ocho episodios cada una. Sí, son cortas, sí, sí. Episodios de 40 minutos en los que este director recorre la historia del cine del terror de manera temática, los monstruos, las casas embrujadas, las brujas, etcétera, etcétera, y tiene un episodio en la temporada 2, que es el número 4, que se llama Monstruos, en el que hace un recorrido que toca un poco las puntitas de lo que nosotros fuimos hablando, pero que me parece piola que lo chusmeen si les gusta, porque justamente abre un poco la vara hacia otros lugares que nosotros tuvimos que dejar afuera, pero que nos interesan, como por ejemplo el universo de Godzilla, y monstruos más recientes como Alien, el monstruo de Cloverfield, A Quiet Place, y las últimas dos que recomienda son It y Scary Stories to Tell in the Dark, ¿lo dije bien? Sí, creo que sí, pero yo no soy parámetro para decirlo. A mí me cuesta, To Tell in the Dark, que hablan justamente de estos monstruos que se construyen en los últimos años asociados a las ansiedades adolescentes, así que tiramos un par de puntas como para seguir trabajando en la cuestión del monstruo, cada vez que se encuentren con un monstruo en una película, miren de qué época es, y piensen qué pánico tiene, qué miedo interno tiene la sociedad. A quién representa ese monstruo, puntualmente, a quién y a qué. De qué cosa horrenda que está pasando en el mundo nos está hablando, fundamentalmente. Tal cual, exacto. Así que bueno, les agradecemos mucho, nos encantó hacer este ciclo de monstruos, y ahora venimos con otra cosa que no tiene nombre, así que no podemos adelantar, pero estamos más abiertas, pensando más en décadas, probablemente, vamos a mirar hacia eso, nos vamos a reinventar, más o menos. Lejos de los monstruos de traje completo, básicamente va a ser eso. Muy lejos, así que bueno, nos vemos el próximo martes a las 22, muchas gracias a todos por haber estado ahí, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.